Salio del clóset 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 Dice que todo fue por amor Salio del clóset Salio del clóset Voy a andar cien Mírenlo bien Salio del clóset Salio del clóset Ahora es ella y ella es el Salio del clóset Salio del clóset Se estaba ahogando Por fin su vida la está gustando Salio del clóset Se había tardado Sufría mucho ahí encerrado Salio del clóset Ya se esperaba Porque lo público se le notaba Salio del clóset Ahora vive Dando las gracias Por fin es libre Salio del clóset Salio del clóset Salio del clóset Por fin salió Salio del clóset Salio del clóset Dice que todo fue por amor Salio del clóset Salio del clóset Voy a andar cien Mírenlo bien Salio del clóset Salio del clóset Ahora es ella y ella es el Salio del clóset Gracias.